Como David Señor, yo quiero ser Como David Señor, quiero servirte Como David Señor, quiero pedirte Crea en mi nuevo corazón Conforme al tuyo Dios Yo quiero Señor, obedecerte Que tu palabra También se cumpla en mí Quiero adorarte como David Te adoraba Que en tu presencia Con rego sigo Enganchada Quiero adorarte Como David Te adoraba Que en tu presencia Con rego sigo Enganchada Con rego sigo Enganchada Y caliente Que tenga Que enfrentar Quiero Señor Me des la unción Que tu comeré Cuando en tu lava Los salvos Los salvos Adiós Que en tu presencia Que en tu presencia Llegaban Él le tocaba el alma Y las malicias Se alegaban Como David Señor Señor Yo quiero ser Como David Señor Yo quiero ser Yo quiero Señor Ubedecerte Que tu palabra También se cumpla en mí Quiero adorarte Como David De adorarme Que en tu presencia Con rego sigo Él danzaba Quiero adorarte Como David Te adoraba Que en tu presencia Con rego sigo Él danzaba Con rego sigo Él en tu presencia Con rego sigo Él danzaba Con rego sigo Quiero adorarte Quiero adorarte inder Tap Quiero adoro Quiero adorarte Aguard Hills Quiero adorarte Quiero adorarte